El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en ECO NEWS Hola a todos, al analizar, al inicio del análisis de hoy sobre la problemática de Nueva York quiero lamentar profundamente el asesinato de Orlando Mira Jorge o Jorge Mira acontecido en Santo Domingo este lunes 6 de junio del 2022 todo el informe relativo a la muerte de Orlandito nosotros lo registramos en nuestra página de Facebook pueden entrar, ver todo lo que hemos buscado y hemos compartido con ustedes dicho esto, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es este podcast de este lunes sobre la realidad y el desastre que viven los dominicanos en Nueva York Gracias Hoy quiero abordar con ustedes diversos tópicos en este podcast que hemos preparado para este día donde vamos a enfocar diversas noticias y compartirlas para ver cuáles a ustedes les favorecen cuáles les favorecen y en fin, hacernos una idea al menos los que residimos en la ciudad de Nueva York y que somos de origen dominicano es una recopilación de voces y de acontecimientos que se vienen dando unos a favor y otros en contra del conglomerado dominicano de la Gran Babel de Hierro así es que la primera noticia vamos a analizarla porque un funcionario electo de la parte alta de la ciudad está tratando de poner fin a la carrera de ratas que sacude hace un largo tiempo a la ciudad de Nueva York Se trata del concejal Shaum Abreu, quien presentó dos proyectos de ley para combatir el dramático aumento de ratas en toda la ciudad Las ratas son un enorme problema de calidad de vida y suponen una verdadera amenaza para la salud pública en las cantidades que hemos estado viendo, dijo Shaum en un comunicado Mi oficina, ha dicho el concejal, ha recibido llamadas sobre ratas que se meten en los apartamentos trepan por las paredes e incluso se meten debajo del patio de un colegio donde se han vuelto tan audaces que corren por el día asustando a los jóvenes estudiantes durante el recreo Lo que no entendemos es que este joven impuesto, porque no es político, es más un protector de los dueños de edificio salga ahora a presentar un proyecto para suprimir ratas cuando el trabajo debe hacerlo el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York del estado de Nueva York ¿Por qué? Porque Shaum parece que no tiene la capacidad ni tiene la formación política para entender los males que sacuden a su sector en el Bronx un sector donde hay una cantidad enorme de dominicanos hacinados explotados por los dueños de apartamentos que él defiende el concejal Shaum Abreu una propuesta que él como concejal con una carta y con varias firmas una carta con el membrete de su oficina bien pudo alertar al Departamento de Salud pero no, la cuestión es como no hay capacidad, inventar es el primer proyecto de ley que Abreu presentó junto con el concejal Eric Brocher y la concejala Sandy Murse ambos exigirían que los receptáculos de basura cubierta de los edificios identificados con repetidas infectaciones de roedores estuvieran hechos de un material o diseño destinado a disuadir a las ratas cuando usted analiza la propuesta que ellos han hecho se da cuenta que no tiene ni pies ni cabeza porque con una carta o una buena reunión se hubiese determinado otras cosas pero la cuestión es perder tiempo porque no hay la capacidad política no hay el interés de ayudar a la comunidad ni hay la formación para llamar a consenso a una serie de gente que le hagan ver al Departamento de Salud Pública el problema y aún Abreu no es más que uno de los tantos políticos de última hora egresado de Harvard que no tienen ninguna capacidad que solamente van a levantar la mano cuando lo manda el congresista que es su jefe o lo manda Charles Schumer suben o bajan la mano de acuerdo a como esté el campanario demócrata pero la comunidad no se beneficia en nada de las posturas enclenques y anémicas del concejal del Distrito 7, Shaum Abreu en la parte alta del Estado de Nueva York Abreu alega que probarse el proyecto él mismo sería puesto en vigor en 180 días después de convertirse en ley otra perdera de tiempo cuando hay tantos problemas por resolver pero que no lo está viendo ni Shaum ni el grupo que apoyó Adriano Espaillat que son una nueva camada de gente que ni formación literaria tienen porque ni hablar español saben y no saben realmente en qué berenjenal están metidos otro tema que quiero abordar con ustedes es la queja que hace unos días expuso ante un plenario de distinguidas personalidades y algunos que otros miembros de la prensa la mayoría asalariados en Nueva York periodistas de origen dominicano pero el señor José Carbonell expuso los problemas de abandono que tiene la comunidad dominicana de ultramar por parte del gobierno dominicano y para nadie es un secreto que hemos sido abandonados a nuestra suerte fruto precisamente de que los gobiernos del país de la República Dominicana solamente vienen a Nueva York a buscar votos o a buscar dólares pero a la hora de la verdad nos maltratan nos vilipendian nos acorralan no nos hacen caso allá pero menos nos hacen caso aquí los funcionarios electos de origen dominicano que están más pendientes los problemas de allá que a la grave situación que vivimos muchos muchos dominicanos aquí desamparados en todos los órdenes escuchemos este primer corte para que ustedes escuchen en la propia voz de José Carbonell lo que él planteaba ante los medios que él convocó que también es extraño que José Carbonell aparece después que han pasado tantas cosas y él se mantuvo en silencio pero bueno él le pone la sal y el cianuro a esta herida que sacude a la comunidad dominicana del Alto Manhattan y de todo Nueva York con relación al maltrato que se nos dan escuchemos este primer corte de José Carbonell esto dijo estamos demandando al Estado por no haber una oficina de quejas a los dominicanos en el exterior creo que es un grave error y que ya es tiempo de que las autoridades le pongan un empeño a nosotros nosotros no somos enemigos del gobierno ni del PRM sino que es tiempo de que también ellos nos den un cariñito que no se lo den todos los empresarios pero no solamente Carbonell hizo esa exposición también otros participaron en el encuentro entre ellos Máximo Padilla escuchemos las palabras que dijo Padilla en ese momento este grupo que está surgiendo ahora es un grupo de privilegiados y de hombres que están probados luchando por esta comunidad que es la comunidad de todos yo los felicito y espero que tanto ustedes como el país entiendan que ya el mundo cambió otro que habló fue el comunicador Rolman Polanco quien también dejó entrever cuál es la problemática que tiene la comunidad dominicana ante el abandono del consulado del ministerio de cultura de los funcionarios electos dominicanos en el alto Manhattan pero también de la apatía de los medios de prensa algunos asalariado por el consulado otros recibiendo dinero del palacio de gobierno de la presidencia dominicana y otros del asambleísta y los demás funcionarios porque el periodismo dominicano en el alto Manhattan no se ejerce dentro del marco ético que establece el cuarto poder son comunicadores de estómago que solamente emiten notas por encargo bajo el lema de que quien no paga no suena esto fue lo que dijo Rolman Polanco en el encuentro con José Carbonell y la crisis de maltrato a los dominicanos de ultramar escuchemos a Rolman y a otros que estuvieron presentes el pasaporte más caro lo tenemos nosotros y aquí no hay quien proteste los pasajes allá los problemas que se encuentran cuando un dominicano va allá y tiene problemas un accidente cualquier cosa nadie dice nada y nosotros no tenemos quien nos defenda una oficina aquí para que nos defienda y allá también porque es una lucha común es una lucha para todos o sea que dentro de esto ya las cosas como le dije ahorita tienen que ser un movimiento de cambio porque ya no podemos estar en la misma situación en un círculo vicioso así las cosas esa es la realidad que vive la comunidad dominicana de Nueva York en estos últimos días y para cerrar lo que ha acontecido en la semana que recién termina hay que abordar que el festival del boulevard que tiene 23 años efectuándose este año se convirtió en un acto político para favorecer al congresista Adriano Espaillat que está en campaña por la reelección y aunque tenían meses dicho por la propia directora del show este que se monta cada año el festival del boulevard la señora Laura Acosta primero comenzaron cogiendo el nombre de Johnny Ventura para traer gente y hacer un bulto donde Adriano se viera como la estrella el guayaberudo de la actividad le montaron su primero en el del 23 lo pasaron para el 5 o el 4 de de junio primero se deslizó una tarja de un fragmento de calle que no llega a 200 metros un pedacito el tamaño que tenga el United Palace en la parte de atrás deslizaron esto la hoy concejal Carmen de la Rosa habló dijo que ella hizo la propuesta pero ya en un video anterior que aparece en internet y Danis Rodríguez se atribuye la autoría del nombre de la calle de Johnny Ventura sin embargo la que habla delante de un diminuto grupo en este en este escenario que se deslizó la tarja de Johnny Ventura fue Carmen de la Rosa escuchemos lo que dijo la concejal que está muy perdida tan perdida que se le ha ido el tiempo en inventar cosas y no ha aportado nada en favor del colectivo porque no tiene equipo no tiene agenda y no tiene una formación porque no tiene independencia uno no sabe si ella es la concejal de la comunidad o es el títer de Adriano Espaillat y la muñequita de cuerda que usa y Danis Rodríguez para hacerse sentir en el barrio que destruyó con el tiempo escuchemos lo que dijo Carmen de la Rosa con relación al desvelizamiento de la tarja de Johnny Ventura y hoy como concejal como la primera mujer dominicana a alcanzar este curul de concejal por el distrito 10 es un honor para mí para todos los que estamos aquí honrar a Johnny hoy ponemos esa bandera tricolor en alto por Johnny Ventura así las cosas pero para que no se quiera decir que uno está inventando también la señora Laura Acosta deja entrever muy por encima de lo que había dicho Adriano Espaillat en la desvelización de la tarja de Johnny Ventura ella deja entrever que el Juan Pablo Duarte tiene 23 años trabajando y que tenía meses trabajando para el asunto de Johnny Ventura o bien sea todo un comodín político para que la comunidad crea que Adriano que se ha convertido en un bailarín a lo usero y Josefina mi niño y usero y lo vimos a los dos bailando a Laura Acosta y a Adriano Espaillat Laura establece que tenía meses y todo demuestra que simple y sencillamente los dominicanos estamos perdidos porque mientras Adriano vive inventando hablando mentiras lo mismo sucede con Carmen de la Rosa y con los demás políticos la comunidad dominicana está totalmente arrabalizada abandonada por los líderes políticos tradicionales por los líderes comunitarios que solamente piensan en lo que está pasando en el país búsquese en el internet las páginas de los comunicadores y de los líderes políticos para que vean que todo versa sobre la comunidad dominicana de allá del país no a los problemas de aquí lo mismo pasa en la radio en la televisión y en el peor de los casos haciendo radio en televisión sin ningún tipo de postproducción en otras palabras y al final los dominicanos estamos manga por hombro porque todo lo que se habla es de allá y nada de acá donde nos hemos convertido en pordioseros de solemnidad escuchemos a Laura Acosta ahora son 23 años con el festival del Boulevard y seguimos para adelante así que muchas gracias a todos después de un par de meses tratando de lograr esto el día en que todo finalizó para mí que sabíamos que venía la familia y que ya yo había hecho con ayuda de todos el poder lograr esto para mí es un gran honor como dominicana como dominicana de mucho tiempo en este país pero que mi cultura vive en mí así han transcurrido las cosas estos días así es que será en una nueva entrega donde abordaremos otro tópico de interés que tenga que ver con la comunidad dominicana gracias por acompañarnos no se olviden de compartir esta emisión que es un postcat especial para ustedes y poder edificarlo de lo que no quieren decir los periodistas por encargo dominicanos en la ciudad de Nueva York hasta entonces yo soy Bolívar Balcácer bye bye el comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Econews Balcácer 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 Balcácer